El pasivo bancario no va a existir, vamos a entregar con cero deuda de pasivo de corto plazo porque por ley de disciplina financiera tenemos que pagar 90 días antes de la entrega de la administración. Entonces está todo exactamente programado para que el Estado entregue sin deuda de corto plazo. Ese es uno de los pasivos que hay. Los otros son pagos de impuestos, retenciones a terceros que se tiene al día. Eso no hay tampoco, no vamos a dejar pendientes de esa naturaleza. El Estado ha tenido un cumplimiento muy importante en materia fiscal. El Estado no debe impuestos a la Federación.